Desconéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta, antigripal compuesto íntimo. La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Vente libre solo en farmacias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.